Respondiendo a la sugerencia de Luna Mariposa, en esta lección te enseñaré a editar tarjetas de invitación desde Freepik. Vas a editar en tu navegador de preferencia freepik.es. En todos los recursos vamos a elegir gratuito, vector, y aquí obviamente lo que vamos a buscar, que vendría a ser tarjetas de invitación. Muy bien, damos Enter, elegimos la tarjeta, damos un clic, luego procedemos a descargarla, y una vez que se descarga, vamos a abrir el documento dentro de Illustrator. A veces los documentos vienen en formato EPS o a veces en .ai. Si viene en .ai, simplemente lo que tienes que hacer es abrirlo con clic derecho o arrastrarlo al icono del programa, y si viene con .eps, pues tienes que hacer exactamente lo mismo. Una vez que estamos aquí dentro de Illustrator, nos vamos a dar cuenta de esto, es cuando te sale este texto en color magenta, o magenta claro, un rosadito, significa que el tipo de letra no está cargado. Seleccionas con un clic o presionando la T en el teclado para activar la herramienta de texto, clic y arrastras para seleccionar en bloque. Arriba en el panel de carácter vamos a dar un clic, tienes el tipo de letra o el nombre del tipo de letra que se llama Grid Vives Regular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Copiamos este texto que está aquí, nos vamos al navegador, ponemos el tipo de letra más la extensión font, damos un clic, tenemos en una nueva página nuestro tipo de letra, nos dirigimos a descargas, encontramos el tipo de letra y obviamente lo vamos a descargar, abrimos con doble clic, lo instalamos con doble clic, instalar tipo de letra. Automáticamente ya se nos instaló el Grid Vives, nos vamos a Illustrator y en Illustrator ya se nos ha cargado. Vamos a repetir lo mismo con la otra fuente y la otra fuente se llama Angry. Una vez que están instalados los tipos de letra, el siguiente paso obviamente que te tocaría hacer es trabajar con la herramienta de texto y aquí cambiar el texto por el que estés requiriendo. Sin embargo, lo vamos a dejar el que está ahí, voy a poner Control Z. Es importante que también dentro de FreePick siempre te chequees las capas, porque a veces las capas, voy a extraerlo desde su panel contextual, si no lo encuentras en la parte derecha te vas a Ventana y vas a poner capas o presionar en el teclado F7. Es muy importante porque a veces los fondos vienen con el candadito, entonces ¿qué tenemos que hacer? quitar el candadito. También a veces puede venir que los objetos están asegurados, me voy aquí a Menú Objeto de seleccionar todo o desbloquear, esa sería la palabra exacta, y vemos que todo está bien. Voy a poner un poquitito por acá al lado esto. Por eso, siempre vas a trabajar con la herramienta de selección, esto es de manera obligatoria. Si das un clic, te vas a dar cuenta que todos los objetos están agrupados, tanto del un lado como del otro lado de la tarjeta. También es bueno trabajar con la previsualización o con Control Y, porque eso te permite saber exactamente qué es lo que está pasando. Voy a poner Control Y otra vez, y aquí tenemos una máscara, por eso es que cuando pongo Control Y los objetos no se ven detrás, es porque tiene una máscara. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Mira, voy a hacer un zoom hacia atrás y voy a mover todo esto en línea recta, presionando clic y arrastrar y más Shift. ¿Ok? Se nos ha quedado esto que está aquí atrás, Control Z, presiono Shift, y ahora sí, clic y arrastrar. Entonces, el objetivo es separar un poco las invitaciones, porque ahora voy a trabajar en el fondo. Para trabajar en el fondo o darle el tamaño que necesitas para esa publicación, te vas aquí a la parte izquierda y vamos a activar la herramienta de Mesas de Trabajo o Shift O. Aquí te sale con un clic otro menú contextual desde la parte de arriba, nos está indicando que estamos dentro de la mesa de trabajo. Aquí en personalizado, vamos a elegir, por ejemplo, A4. Entonces, ya tenemos una idea mucho más clara que ese es el tamaño que vamos a elegir. Si salimos de aquí, de este contexto, puedes presionar la tecla de escapar. Elegimos esto que está acá, lo podemos agrandar, con clic y arrastrar. ¿Ok? Puede ser esa alternativa o si gustas puedes borrar. A mí no necesito esto, lo voy a borrar. De aquí lo voy a borrar de acá. Tampoco necesito las sombras. Lo que sí necesito es saber el tamaño exacto de esta máscara que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues muy sencillo, me voy aquí al panel de ventana. Transformar. Lo puedes encontrar de manera directa aquí en transformar o también lo puedes ver aquí en la parte derecha. ¿Qué te está indicando? De ancho y de alto tiene, está en pixeles. Interesante, mira, te dice 293 pixeles. ¡Wow! ¿Cómo se hace eso en centímetros? Pones control R, das clic derecho y pones ahora centímetros. Ahora voy a cambiar la regla. Te dice que tiene 10 x 14.6 centímetros, que realmente es un tamaño aceptable para impresión. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en este momento? Mira, algo súper sencillo. Crear unas marcas de límite. Te vas a objeto y vamos a poner aquí crear las marcas de límite. Tanto de la primera, pero ahí tienes un problema. Mira, no te está respetando, no te está respetando las líneas porque está tomando en cuenta el borde o el trazo que está desde afuera. ¿Qué se hace en esos casos? Lo vamos a tener que hacer de manera manual. Con la herramienta de la flecha blanca, o la flecha, la que tienes aquí, ¿no? Mira, la herramienta de selección directa, clic y arrastras. Y lo puedes arrastrar un poquitito más hacia acá. Ok, presiono barra espaciadora por el documento, clic y arrastro para seleccionar lo que está acá. Y lo vas a poner por aquí. Control-0. Vamos a poner esto que está por acá. Otra vez clic y arrastro hasta que se active esa línea magenta. Eso se llaman guías inteligentes. Si no se activan esas guías inteligentes, por favor presiona Control-U en el teclado o manzana-U en una Mac. Y tranquilamente te van a salir las guías inteligentes. Por cierto, de manera obligatoria, están puestas ya desde la versión CS4 en ilustrador. Pero aparecieron en ilustrador en la versión 6. O sea, más o menos año 95, ¿no? Ahora con la flecha negra voy a mover el objeto que está acá. Y tendría que ser exactamente lo mismo. Voy a repetir este paso. Objeto. Vamos a crear estas marcas de recorte, perdón. Las voy a mover un poquitito para acá. Ahora, bueno, se fueron por otro lado. Lo que me importa, simplemente tengo que hacerlo de manera manual. Y con esto prácticamente estamos casi por terminar el tutorial. Pero sin embargo, sin embargo, quiero explicarte algo muy importante. ¿Ok? Vamos a hacer de cuenta que no necesariamente tiene que ser una tarjeta de invitación. Puede ser una hoja volante, puede ser un tríptico, puede ser un afiche. Y aquí algo pasa muy importante. Y es esto que está acá, mira. Cuando pase la guillotina, automáticamente, voy a quitar las guías inteligentes, control U. Cuando pase la guillotina, posiblemente te deje un respaldo de blanco. Y eso se vaya a ver muy mal. Por lo que tienes que hacer de manera obligatoria es, con la herramienta de selección directa, mira, clic y arrastras para agrandar un poquitito más esa máscara de recorte. Estoy presionando Shift, clic y arrastro. Aquí abajo, clic y arrastro. Con eso me garantizo que cuando pase por aquí la guillotina, voy a tener un corte totalmente perfecto. Esto sí es obligatorio. No lo olvides nunca. Esto sí es de manera obligatoria. Voy por acá otra vez. Clic y arrastro, presiono la tecla de Shift, clic y arrastro y presiono la tecla de Shift. Eso tendría que hacer con la tarjeta de invitación que está aquí en la parte derecha. Sin embargo, lo vamos a dejar ahí. Déjame agradecerte por este tiempo. Quiero que me apoyes con un me gusta, suscríbete a mi canal y nos estaremos viendo muy pronto en las siguientes lecciones que voy a prepararte un material así también súper bueno. Muchísimas gracias Luna Mariposa por tu sugerencia y aquí tienes tu videotutorial. Gracias.